Capturan a dos de cinco sujetos quienes esta mañana, horas antes, habían asaltado a un ciudadano en el mercado oriental. José Abran Sánchez nos amplía. En un exitoso operativo de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, se logró capturar a tres de cuatro sujetos quienes cuchillo y pistola en mano asaltaron a dos compradores del mercado oriental. El otro se dio a la fuga y es más que evidente que en este sector ubicado del Calvario, media cuadra abajo, una al sur, se ha convertido en refugio de los delincuentes contando con el apoyo de sus moradores. ¿Cuándo le robó? Yo venía atrás, yo venía atrás, yo ponía una por la uno. ¿Se reconocerá eso? Sí, los tres, falta uno, falta Víctor. ¿Qué es lo que asaltaron a los señores? ¿Quién le puso la pistola? ¿Quién le puso ese cuchillo? ¿Y por qué lo detienen ustedes? Hay que reconocer el trabajo oportuno de la Dirección de Operaciones Especiales, quienes antes salían de sus covachas solo para situaciones de conflictos sociales. Hoy en día los asaltos en el mercado oriental respecto a otros años se han reducido hasta en un 30%. José Abraham Sánchez, Acción 10.